Llame la atención con el nuevo Square Stand y convierta su iPad en un poderoso punto de venta con una terminal de pagos incorporada. Listo para usar, fácil de configurar y fácil de usar, ya que no necesita ningún tipo de capacitación. Solo agregue sus artículos y luego haga girar el stand. Iconos de pago claros y una interfaz intuitiva. Agilice el proceso de pago para que los clientes puedan insertar o acercar la tarjeta y dejar propinas sin inconvenientes. Precios transparentes quiere decir sin cargos ocultos. Además puede administrar ventas, pedidos, inventario y mucho más. También puede personalizar el stand con opciones especializadas de punto de venta para restaurantes, tiendas y citas para las necesidades de su negocio. Y cuenta a su vez con todos los accesorios que se necesitan. Agilice los pagos y utilice un dispositivo simple que hace que tanto como su mostrador como su negocio funcionen de una manera eficiente y siempre se vean de lo mejor. Con Square Stand está listo para transformar su negocio en todo lo que usted sueña.